El grave accidente ocurrió en la vía facatativa del Rosal, en Cundinamarca. Exactamente en el sitio conocido como el Roble, al parecer un vehículo particular inmadió el carril, estrellándose contra la carrocería de un furgón. El conductor del camión perdió el control, se deslizó por la vía y alcanzó a golpear a un ciclista que entrenaba en la carretera en el Rosal. En el accidente de tránsito, cuatro personas resultaron lesionadas. Tengamos prevención, porque aquí pudieron haber víctimas fatales, pero gracias a Dios todos resultaron lesionados. El cuerpo de bomberos de facatativa y la policía acudieron al sitio para ayudar a las personas heridas.